Bueno, un saludo a las personas que siguen a Guillermo Avilés, decirles que me encuentro en perfectas condiciones deportivas luego de un minucioso análisis que se hizo por la parte médica de medicina deportiva y bueno, ya estoy de alta y estoy en disposición de aceptar cualquier reto que se me enfrente a partir de ahora en adelante. Háblame, conocimos que próximamente te vas a incorporar a la serie provincial de béisbol. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuáles son las expectativas que tienes? Bueno, sí. Luego del análisis que se hizo, decidieron que me podía incorporar a partir de mañana al campeonato provincial y eso es lo que voy a hacer para tratar de ayudar a mi municipio en todo lo que pueda. Háblame del entrenamiento que has realizado en la última etapa, que por supuesto ha contribuido para que ya te encuentres en óptima forma deportiva. Bueno, sí. Ha sido un entrenamiento bastante fuerte, principalmente enfocado en la recuperación de la lesión que tuve en las rodillas, en la cual ya estoy en perfectas condiciones. También trabajé lo físico y el bateo y la defensa. Me encuentro bastante bien. Un mensaje para toda la afición cubana que por supuesto sigue a Guillermo Avilés. Bueno, nada. Que esperen de Guillermo Avilés lo mejor de mí y que lo va a representar donde quiera que esté. Y pondré en alto el nombre de Granma y el nombre de Cuba.